Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy En el video de hoy quiero hablarles muy rápidamente del resultado con la minería en la nube o Crypto Miner usando tanto a Libertex como a Storgain Estos dos portales que nos ofrecen minar Bitcoin con nuestros dispositivos en nuestros hogares Están funcionando muy bien y quiero compartirles a ustedes más en detalle Cómo lo estoy haciendo y cómo lo pueden hacer ustedes en sus casas y sacarle provecho a esto Recuerden que los equipos de hardware que tenemos en nuestra casa Tanto nuestros celulares, tablets, portátiles, equipos de escritorio Si no tienen muchos años de haberse comprado Vienen equipados con una característica de hardware llamada las GPUs Que son tarjetas aceleradoras de gráficos que se usan para minar Bitcoin Se les puede dar este uso aparte de los videojuegos Pues se pueden utilizar para realizar todos los programas o operaciones de cálculo mejor Que incluyen a la minería y que nos permiten ponerlos a trabajar a nuestro servicio Y sacarles un provecho por estos cálculos matemáticos que pueden hacer Antes de meternos a fondo no olviden suscribirse, darle un like, activar la campana de notificaciones Y compartir esta información con más personas Para que entre todos podamos construir comunidad Y por qué no minar Bitcoin entre nosotros Y así mantenemos segura la blockchain de Bitcoin Le damos más seguridad, fortaleza, escalabilidad Y de paso pues tenemos unos beneficios por minería en nuestros hogares Entonces en la página, en la descripción del video les dejo los enlaces Con los cuales ustedes pueden abrir su cuenta Tanto en Stormgain como el Crypto Miner de Libertex Que son páginas, parecen gemelas Pero ya nos permiten ponernos a minar Entonces simplemente en nuestros equipos de escritorio Tenemos que entrar a la página Lo bloqueamos con nuestra cuenta de usuario Como lo voy a hacer aquí en vivo Simplemente es entrar a app.stormgain.com Entramos en el menú de Miner Y al entrar en el menú de Miner vamos a ver esta imagen o esta parte Simplemente tenemos que darle clic acá en Miner En el carrito de Miner con los Bitcoins Dentro de él Y deslizamos esta imagen de Captcha Y ya activamos un ciclo de minado de 4 horas En este instante Aquí acabo de activar un ciclo de minado de 4 horas Para este dispositivo Puedo utilizar todos los dispositivos que quiera Y loguearme con mi misma cuenta En cada uno de estos dispositivos Como lo estoy haciendo yo en este momento Tengo un portátil Tengo el equipo de escritorio Una tablet Y dos smartphones Minando Bitcoin Y para hacerlo es muy sencillo Realmente simplemente abro acá La interfaz de mi celular Para que ustedes lo vean más sencillo En mi celular tengo instalado Store Game Que es para minar Bitcoin Libertex También para minar Bitcoin Simplemente abro la aplicación Como ya abrí la sesión En mi browser Del equipo de escritorio Ya está activa El minado Simplemente estoy agregando Poder de computo Con mi celular O con la tablet Y con el portátil A lo que ya estoy Poniendo el poder de computo Con mi equipo de escritorio Aquí de esta manera Nos damos cuenta Que ya activé El Crypto Miner Para Store Game Y ahora voy a activar El Crypto Miner Para Libertex Simplemente Simplemente ya Es cuestión de Entrar en la página De Libertex Loggearme Y es el mismo proceso Acabo de activar Otro circuito De cuatro horas Para minar Bitcoin Ahora La pregunta al millón ¿Cuánto gano con esto? ¿Cuánto es mi poder De minado con esto? Entonces vamos a verlo Aquí en detalle Con Libertex Con Libertex Podemos Tener Y tanto Con Store Game Como con Libertex Este es el resultado Podemos De acuerdo al dispositivo Y a la tarjeta aceleradora De gráficos Que tengamos Podemos llegar A obtener Este poder de minado Como lo vamos a ver aquí Este es El cálculo Que puedo hacer Para mi Equipo de escritorio El cual me está Permitiendo Generar 168 Satoshis Por día Con mi equipo De escritorio Eso es equivalente A 32 centavos De dólar Al precio De como está El Bitcoin En este instante En el momento De grabar el video Pero Si Si a solo Sumo Dos o tres O cuatro dispositivos Más Pues Este Ingreso Por dispositivo Por día Va a aumentar El equivalente Más o menos Estimado Por semana Es de 1176 Satoshis Que son alrededor De 2.24 dólares Recordemos Que tanto Libertex Como Storegame Nos exigen Tener un acumulado De mínimo 10 dólares Equivalente Al Bitcoin Al precio Bitcoin Del día Para poder hacer El retiro Este es el promedio De ingresos De 30 días Con el Crypto Miner Del Libertex Fueron 9.58 dólares Al precio De Bitcoin De hoy Un total De 504 Satoshis Desen cuenta Que aquí hay 3 ceros Después del punto Aquí hay 3 ceros Después del punto Y aquí hay 4 ceros Después del punto Entonces Este es Ingreso Diario Ingreso Por semana Y Ingreso Por Ingreso Diario Semana Y el Estimado Por mes Si Que son 0.30 504 Satoshis Que equivalen A más o menos 10 dólares Por mes Por dispositivo Entonces Esto es donde Se pone interesante Si tenemos Dos o tres Equipos En nuestra casa Si tenemos Celulares Tablets Que ya están Prendidos Que ya están Conectados A internet Al colocar En funcionamiento Esta app No se va a impactar Para nada El desempeño De su celular La carga De la batería Tampoco se va a impactar El consumo De datos O de acceso A internet O del ancho De banda Realmente El ancho De banda Es insignificante Lo que Puede impactar Al consumo De normal De uso De internet Entonces Realmente Eso es Insignificante Que podemos hacer Con nuestros Bitcoins Minados Podemos retirarlos Después de que tengamos Un acumulado De 10 dólares Y podemos hacer Staking Con el Dentro de la misma Plataforma Si Dentro de la misma Plataforma Podemos hacer Aquí Staking O Ganar Interés Por hacer Staking Si tenemos Bitcoin Acá Podemos hacer Este depósito Podemos hacer Trading O podemos Utilizar Otro Proveedor De staking Aquí Nos ofrecen Este staking Se puede hacer Con un exo Pero podemos Llevarnos Nuestros Satoshis Al proveedor Que queramos Y hacer Stake Aquí Ya tenía Un monto De 18 dólares Que retiré Del primer minado Y lo Quiero colocar Hacer Stake Por 48 horas Simplemente Le doy Stake Y de esta manera Ya Estoy poniendo Esos Atochis A que produzcan Un 2% De APY Por 48 horas Entonces Realmente Es muy sencillo No hay que invertir Nada No estamos Comprando Nada No estamos Solo Estamos utilizando El poder De computo O el poder De procesamiento Matemático De nuestro celular Tablet Smartphone Celular Equipo de escritorio Lo que tengamos A mano Y pues De esta manera Estamos obteniendo Una utilidad De igual manera Lo podemos hacer Con Libertex Tan pronto Tengamos Más de 10 dólares Yo ya lo puedo hacer Aquí Pero estoy esperando Culminar El ciclo De la semana Para retirar Y hacer Stake Y de esta manera Lo que ganamos Con el minado Lo ponemos Hacer Stake Y le estamos Sacando Un APY Diario Semanal Mensual Como ustedes Lo deseen hacer Lo interesante Esto es que funciona Funciona muy bien Podemos retirar En cualquier momento Podemos transferirnos Esos bitcoins O esas fracciones De bitcoin Mejor A la wallet Que queramos O al exchange Que queramos Sin ningún problema Está funcionando Muy bien Y es una herramienta Que podemos usar En este momento De mercado bajista Para que Todos ustedes En vez de Estar desesperados Estén produciendo algo Y estén Acumulando O incrementando El número De fracciones De satoshis De bitcoin Que puedan Tener ahí Les decía En otro video En el que les explicaba Cómo instalar Estas apps Realmente son muy sencillas Tanto para Android Como para IOS Está disponible La app Tanto en el App Store Como en Google Play En nuestro equipo Escritorio Simplemente Tenemos que Entrar a esta página Que se las dejo En la descripción Del video Para que utilicen El enlace Referido al canal Y así Se benefician Ustedes Porque van a Recibir 5 dólares De bienvenida Y aparte De eso Si comparten Su propio enlace A otras personas Van a recibir También incentivos De esta manera Se ayudan Ustedes Y ayudan Al canal Para poder Seguir creando Contenido Valor Como el que Están Viendo En este Instante Miren que La velocidad De minado Es algo Bien importante Y esto Va a depender Directamente Del hardware Que tengan En sus Equipos Si ustedes Tienen Un equipo Por ejemplo Un AMD Ryzen 7, 5 O 9 Que tiene Una tarjeta Aceleradora De gráficos Pues este Poder de minado Va a ser Más alto El equipo En el que Estoy haciendo Este video Es un Intel Core i7 Que tiene Una tarjeta Integrada En la mainboard No tiene Tarjeta Aceleradora De gráficos Y este Es el poder De minado Que me da Pero Si lo vemos En un equipo Que tenga AMD Sobre todo Y Tarjetas Aceleradoras De gráficos Nvidia O la misma AMD O Radeon Que es de la misma Compañía AMD Pues este Poder de minado Se va a incrementar Entonces Muchos de ustedes Tienen equipos Con excelente Hardware Que están Desperdiciándose En sus casas En sus manos Muchas gente Muchas personas Tienen celulares De última generación Que solo los tienen Para entrar a Whatsapp Y Facebook Y se está Desperdiciando Ese poder de minado Que tienen en sus manos Se están Desperdiciando Los datos Que dejan de usar De consumir Entonces Son puras Pérdidas Por donde Los miren Con esta Información Los invito A que Prueben Ensayenlo Y por sus propios Medios Validen Si realmente Vale la pena Hacerlo O no A todos ustedes Gracias por su atención Nos vemos en la siguiente Entrega Un feliz día Para todos